Bueno, aquí nos han dicho que a Catacabos le llaman Heróica Vía por los jañapes. Y nos encontramos aquí con el naturalista Javier, que nos va a explicar qué es un jañapes. Es parecido, sí, pero... así más chiquito. Pero es un reptil venenoso que todos los de Catacabos lo odian porque hace cosas que no deben hacer. Lo odian, pero ¿qué cosas hace que no deben hacer? ¿Se toma la ropa, pica a la gente? ¿Qué hace? Pican a la gente. ¿Y puede matar a una persona? Claro que sí, porque eso es para en los techos y en la pared. Entonces estamos rodeados aquí por cuadros. Señoras, ¿cómo están? Dígame, ¿esta galería de arte es de algún pintor en especial o reúne? Una familia, de la familia Campo Verde. De la familia Campo Verde, ¿son todos de Catacabos? Todos de Catacabos y pintan el papá, la mamá y tres hijos más. A toda la familia, ¿no? A toda la familia, acá se desenvuelven por... son clanes. Aquí en Piura hay mucho... hay un estilo de pintura que es el costumbrista, ¿no? Que suele representar en las obras a la mujer autóctona del lugar, con el burro, con cántaros. A ver, ¿nos puede explicar un poco más sobre este estilo? Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro de una apañadora de un lugar de acá cercano, que es Monte Castillo, donde las mujeres son prácticamente las que realizan las faenas de recoger el algodón, de llevar el burro, todo eso. Tenemos acá un sitio que se llama Simvilá, donde la gente se dedica a hacer las ollas de barro. También soy compositor y acá nosotros en Catacabos. A ver, poncha, poncha el disco. Este es un regalo de la música acá de nuestro pueblo, para que vengan que aparte de pintar, nosotros también tenemos nuestra propia música. Listo, gente de Extremos, así vamos terminando nuestro recorrido por la calle del Comercio en Catacabos. Y luego del sondeo nos damos cuenta que tenemos respuestas distintas para la misma pregunta. ¿Por qué se le llama pie heroica a la ciudad de Catacabos? Hay gente que nos ha dicho que era por los jañapes, hay gente que nos dijo que era por los héroes de la independencia, por Simón Bolívar, en fin. Diferentes respuestas, tanto así como las artesanías de la ciudad. Por ejemplo, vemos aquí cosas de palo, cosas de cerámica, cosas de cuero. En fin, todo lo que se puede imaginar en Catacabos. ¿Qué tienes de él? El sombrero, el sombrero de Chalán. Nos encontramos en el sabor cataquense, en una picanteería muy típica de aquí de Catacabos. Y vamos a ir preguntándole a la gente qué le parece el sabor de esa cocina. Señor, disculpe, una pregunta para la televisión. ¿Qué le parece el sabor de esa picanteería? Excelente, riquísimo. Le invito a todos para que vengan acá a disfrutar del gran sabor cataquense. ¿Qué les parece el sabor de esta picanteería? Muy rico, el pescado fresco y el sazón muy rico. ¿Qué es lo que han comido? Cero, ceviche y clarito. También, ¿y a ti qué te parece la comida? Muy rica. Aquí está el señor tomando su clarito. ¿Qué tal es la comida, señor? Está muy rico el sabor de todos los platos, los potajes típicos. Aquí nos encontramos con el tradicional potito de chicha y vamos a tomarnos una jarra de clarito, que es un licor hecho a base de maíz. Una buena ración antes de la comida y vamos a probar. Muy sabroso, muy dulce y excelente para comenzar la comida. ¿Qué tal es el seco de chabelo? Mira, aquí he echado tomate, cebolla, aquí es cabello, en raja. Y la cebolla y el tomate es en cuadrito con la cebollita china. ¿Ya? Se pone a refreír. Mientras yo pico la carne seca. ¿Ya? Como es carne seca, tengo que hacer las rajitas, porque esa es durita para cortarla, ¿no? Tradicionalmente, antes se hacía el seco de chabelo, pero no así. Este es nuevo. A ver, señor, ahí está desenterrando el plátano asado. Ahí están sacando los plátanos. Quiero asar. Aquí estamos sacando los plátanos, ¿ya? De la ceniza caliente. Limpias la ceniza y los pones en el mortero para chancarlos. Aquí sí te sudamos. Sí, me encuentro en un infierno, ¿no? En esta cocina, ¿no? Echamos una parte del aderezo de acuerdo a la porción que vas a preparar. Este está 25 soles, fuente grande, personal 18. Pues está caro porque la cocinera suda chorro, mira. Al final le echan, mira, culantrito para que cambie el color. Mira cómo se ve. O entre el amarillo y el verde, ¿no? Cambia y ahí lo servimos en la fuente. Se ve muy bien. A ver, a ver, extremo, mire. Prueba, prueba. Estoy en la cocina aquí de recorrer, ¿eh? Está muy bueno. La carne es súper condimentada. Muy bueno, muy bueno. Aquí estamos saliendo de Catacaos. Yo soy José Aguirre, para el programa Extremos. Nos seguimos viendo.